El Choro Matón Matutino.com presenta Encienda tus emociones Acelera la velocidad de la información Siente el confort de manejar tu auto a través de esta aventura automotriz Iniciamos Aventura Automotriz Estamos arrancando este subprograma Aventura Automotriz Yo soy Lucy Gómez y como siempre es un placer saludarlo desde Cuernavaca, Morelos A través de www.elchoromatutino.com Y como siempre, nunca estoy sola y estoy muy bien acompañada Está aquí mi compañero Miguel Ángel Díaz Hola Miguel Hola Lucy, gracias, por favor que me haces, el que está bien acompañado soy yo ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu fin? Ay pues súper bien, ya sabes, descansando de aquí de toda la semana trabajando Muy bien, un rico descanso, muy merecido Ay dichosa, tú yo tuve que soportar unos borrachines por ahí que, hijo, ¿a qué te cuento? Pero bueno, así son los amigos, ¿no? Así es, recordamos al público que nos pueden contactar Si quieren mandar algún saludo o comentario o alguna sugerencia para el programa Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales Búscanos en nuestra fanpage en Facebook como Aventura Automotriz Y también nuestro teléfono en cabina que es el 3116050 También en Twitter tenemos el contacto como A-automotriz Y bueno, nuestro correo electrónico por si tienen alguna duda o quieren contactarse con el programa Aventura-automotriz arroba hotmail.com Ya lo escucharon Arrancamos Ya lo escucharon, este programa va a estar súper, súper interesante Así es, comenzamos este primer bloque Como siempre, como ya es habitual Vamos a hablar de un auto en específico Y hoy toca hablar de los autos híbridos Muy bien, vamos a presentar primero a nuestro colaborador Arturo Cerón, gracias por acompañarnos No, gracias a ustedes, Miguel, Lucy Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo los micrófonos un ratito Bienvenido, recuérdanos de dónde nos acompañas Los acompaño de Autoacabados Estética Automotriz Y aquí colaborando con ustedes en algunos temas que vamos a platicar Así es, demos paso a este gran tema Bueno, una ola verde nos ha envuelto en los últimos años Y se sataniza últimamente al automóvil normal, ¿no? Como un gran contaminante y comúnmente se suele culpar a los autos del calentamiento global y todo esto, ¿no? Por ello surgen varias alternativas verdes Llámense autos híbridos o eléctricos El RAN, es una gran variedad de automóviles que han surgido como alternativas verdes, ¿no? Menos contaminantes, con menos emisiones de esos gases tan feos, ¿no? Contaminantes, de carbono Pues tenemos muchas versiones, ¿no Arturo? Muchos sabores Sí, es una gran oferta que está creciendo esta ola verde, como le llama Lucy Está muy de moda en los Estados Unidos principalmente Que es el principal Ahora ves a los actores llegar a los premios en sus autos híbridos y todo eso Son como que los hipócritas, ¿no? Porque todos ellos son los principales contaminantes Pero sí se cuelgan el moñito verde De que nada, nosotros sí tenemos muchos autos híbridos Pero bueno, son políticas del país vecino Pero hablemos un poquito de ellos Aquí en México, desgraciadamente, no hay muchos Tenemos el primero que llegó a México fue el Honda El Honda Civic Ya tiene algunos años No estoy seguro de qué generación será Creo que es la segunda Del Civic debe ser la segunda, tercera Cuando mucho Tenemos también otra versión que ya nos está comercializando Que es el Fusion No sé si tú lo llegaste a ver o manejar Sí, lo llegué a ver manejar Muy bonito también Bueno, el Fusion en sí era bonito, ¿no? Pero este particularmente tenía unas características de cuanto lujo Que es lo que vende, ¿no? Muy padres Y pues tenemos la estrella mundial Que es el Prius El Prius Toyota Prius También tenemos el nuevo El más reciente El Honda CRZ Este auto muy particular No sé tú Como lo veas, Lucy Este Es un poquito extraño Yo fíjate que tal vez por la escasez y variedad de carros Bueno, no he visto No los conozco como tal Mucho menos conozco su funcionamiento No sé si me podrían explicar Cómo funcionan estos vehículos ¿Cuál? ¿Qué es? ¿Por qué dicen que son autos verdes o autos ecológicos? Muy bien Pues se supone que se les llama híbridos Porque combinan dos tipos de motores O dos tipos de movilidad Dentro del mismo auto, ¿no? En estos casos en particular Hablamos de un motor térmico Un motor normal de combustión interna De gasolina en general Y un motor eléctrico Que puede ser como asistencia O como otro Un medio alterno para la movilidad del auto Sí, claro Tenemos en dos Este Digamos, se pueden clasificar en tres Los paralelos En serie o combinado Entonces tenemos como Como un ejemplo de los paralelos Tenemos este Al Honda Civic híbrido Al Honda Civic Que el Civic híbrido Sin mal no tengo entendido El motor eléctrico Apoya Con Vaya, estamos usando el motor eléctrico El motor térmico Y el motor eléctrico Llega como un apoyo Es poquito Es poquito La potencia que da Son como 26 caballos Me parece Algo así Para dar un total de 110 caballos En total, ¿no? Pero hablamos de que tiene un motor pequeño De 1.4 litros Bastante económico Y ahorrador Y luego le agregas Este El sistema de frenos regenerativos Sí, también Con el que se carga la batería Con el que se carga la batería Y los híbridos Y funciona bastante bien Tenemos los combinados Que es donde el motor eléctrico Funciona a bajas revoluciones Vaya para arrancar O cuando estás en el tráfico pesado O en la ciudad Y El motor Este Y ambos motores funcionan A altas velocidades Ya en Velocidad crucero Autopistas Así Entonces ya están funcionando Los dos motores Y están ayudando A mover el auto Y por último Tenemos este El de serie Que es un motor El motor de combustión Sirve únicamente Como un generador de energía Y se supone Que en su mayoría El motor El auto funciona De manera eléctrica En este caso Tenemos este Modelos como el Volt Que todavía no sale Aquí en México De rango extendido Que se les llama Este Híbridos de rango extendido Donde Se supone que funciona De manera eléctrica Pero Cuando se llega a agotar La batería El motor eléctrico El motor térmico Carga Las baterías Así es Y tenemos el otro tipo Que son los enchufables Esos ya son los que llegas A tu casa Sacas tu extensión naranja Y la conectas A la luz A la luz Pero pues tienen sus asegúnes Porque A lo mejor ahorras No contaminas tanto Con la gasolina Pero Consumes más energía Más electricidad El simple hecho de generar Electricidad Siempre es muy Muy caro Y sobre todo También si Contamina Finalmente Hablando de estos enchufables Había escuchado Había comentado Que están promoviendo Estos vehículos Pero Que si se te queda Parado el vehículo No hay en donde Enchufarlo En la Ciudad de México No hay estaciones Como tal Para que llegues Y puedas enchufar tu carro Si no Eso necesitamos Una infraestructura Muy grande Recientemente La semana pasada Este Me parece que Honda, Ford Suzuki Y Toyota Hicieron un plan No estoy seguro De las marcas Pero por lo menos Tres de esas cuatro Estaban Este Hicieron un plan Para dotar De infraestructura A las principales ciudades Para poder tener Autos eléctricos Enchufables Obviamente hablamos De unos No sé Unos cinco años Más Por lo menos Si De hecho hay Por ejemplo Estudios Donde El auto Enchufable Todavía consideran Que va a tardar Mucho tiempo En ser masivo Precisamente Por toda esa infraestructura Que necesitan Las grandes urbes Las grandes ciudades Tal vez en los países Desarrollados Ya se pueda Pero por su infraestructura Pero pues imagínate Dotar a la Ciudad de México De enchufables La inversión Que es caro Es caro Nissan Creó el Lyft El Lyft Y dejaron unos Aquí en el DF Como taxis No sé si están funcionando Yo vi uno Fíjate El sábado Fui a la Ciudad de México Y por primera vez Vi uno circular Cero emisiones Está bonito el auto Y todo Pero deben de tener Un sistema de recarga Ellos específico Si tenían ahí En su base En su base De taxis Su recarga Pero además Era muy complicado Porque son muy limitados El kilometraje Y en taxi Usted puede Se aventar Y quien sabe Que tan caro sea 200 kilómetros Es mas bien Como que para pararse El cuello Yo creo Porque no No creo que sea muy funcional No todavía No todavía Exactamente Limítate al centro De la Ciudad de México Y va Pero sácalo No sé a Coyoacán Y ya Ya no llegó Va pero no regresa Si Más con el tráfico Que hay Cada vez que dicen Enchufables Yo imagino Este La conexión De un aparato eléctrico Así es Así son Así son Así como el cable De la plancha Que llegas Y lo conectas A tu corriente de luz A tu fuente De energía eléctrica Así son Así como tienes La base de la recarga De la gasolina Ahí le abres la tapita Exactamente Sale tu cablecito Sale tu tira De la plancha Y literalmente Te lo enchufas en la casa Como si cargaras gasolina Abres la tapita Como dice Miguel Conectas a la luz Y vámonos Fíjate Yo no los conozco Pero estaría de más Si la verdad Verlos no me la creería Pues no No tiene mucha diferencia Hay Hay este Algunos modelos Que se ven idénticos Por ejemplo el Civic Que es idéntico A su versión normal De gasolina Y son únicamente Como adaptaciones Pero en particular Tenemos El Prius Que ese auto Lucy Fue diseñado Específicamente Para ser un auto híbrido Un auto híbrido Desde La aerodinámica Las llantas que ocupa Los vidrios La intensidad de la luz O sea todo 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 Ese auto fue pensado Desde cero Para ser un auto híbrido Si los tapones Todo eso De hecho yo tuve oportunidad De manejar un mini Eléctrico Totalmente eléctrico Si lo trajeron Una vez Un amarillo Vino a una expo Que hubo en el World Trade Center Ajá Y me tocó este Lavarlo Y tuve la oportunidad De manejarlo ¿Ahí no da toques? No nada Pero es muy chistosa La sensación Porque no escuchas Nada O sea Haz de cuenta Que como las películas No vas montado Y está prendido ¿Qué onda? ¿Cómo? Como dices Es lo mismo Cambias tu transmisión Ajá Y aceleras y frenas Y fíjate Esa es otra cosa Los problemas de estos autos Es que son muy pesados Por las baterías Por las baterías A diferencia de un motor De combustión Que tienes que ir acelerando Poco a poco Empiezas en mil Dos mil Tres mil Cuatro mil Cinco mil Revoluciones Y en este es como la licuadora La prendes Y de inmediato Estás a toda potencia A todo lo que da También debe ser un poco Difícil de manejar ¿No? No Es Igualito 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 Lo único que cambia es Con el lugar de la gasolina Te marca el nivel de carga Que traes En verde En verde Y pum Cambias Como la batería De tu teléfono Exactamente Lo único chistosísimo Es que no hace Nada de ruido Entonces si te genera Cierta Por ejemplo Un peatón o algo Pues no lo escucha Nada Que padre ¿No? Si No generas ruido No generas contaminación Pero si sigue siendo Un modelo caro Como dice Miguel Y finalmente Lo están desarrollando No es un auto Que vendan Si no lo están El PRIO Es sobre 650 pesos Algo carito ¿650 mil? Si Porque aquí estaba leyendo Que a finales de agosto Ford comenzará a vender En Brasil La segunda generación Del sedán híbrido Fusion El Fusion Por 124 mil Un precio interior Al de la versión anterior De 133 mil Si no Aquí en México Si es caro El Civic Está sobre los 350 Si algo así El híbrido Pero la versión De gasolina La más equipada Está sobre Está como 30 50 mil pesos Abajo A mi me habían comentado Que son carros feos Pero ahorita que los escucho Me dicen que son carros Un carro normal Es que depende de Que la apariencia física Este Pues se atrae ¿No? El Prius No es así que digas Wow Pero Por dentro Trae pie Traes aire Traes todo Otra ventaja que tienen Estos autos Es fiscalmente El gobierno Tiene un incentivo Te bonifica Por traer un carro Sí, claro Las verificaciones También Te dan un bono En impuestos Me parece Como de 80 mil pesos Algo así Ese ya lo escuché En BMW Trajo un Serie 3 Ese está precioso Porque es un 335 Híbrido Trae el motor 335 Y un motor eléctrico Imagínate eso No debe ser una cosa Cuesta 900 mil pesos El agua Pero está Precioso Bueno Si es un ciudadano Socialmente responsable Y le preocupa El calentamiento global Y todo esto Y no quiere contaminar Pues un híbrido Es muy buena opción Es más moda Porque Digo Si quisieras Poner en regla Y ser verde Pues regula Las industrias El transporte público Que es el que Exactamente Contamina El transporte público Uno que va ahí Con su cochecito Hay más o menos Digo Si somos un montón Pero no No abarcamos Toda la contaminación Que lleva el país O nuestra región Pero bueno Yo algo que no entiendo Es porque no Digo Tú ves los motores A diésel Arturo Y tú que conoces A alguno de ellos Tienen la misma El mismo rendimiento Que un eléctrico Actual ¿Por qué no Hace motores Híbridos Y en lugar De utilizar Un motor De gasolina Usa un uno eléctrico Sería La capacidad De De este De almacenaje Sería mucho Mucho más Te rendiría Mucho más Pero bueno Cuestiones técnicas Que a lo mejor No sabemos Nosotros No podemos Platicar mucho De ello ¿No? Peugeot Son los únicos Que si han manejado Algunos Pero pues No Aquí en México No los traen todavía Si de hecho Por ejemplo Los motores diésel En México No han funcionado Gracias a que Nuestra compañía Monopólica Pemex Tiene un diésel Muy sucio Para los motores Que ellos ya han desarrollado Con otro tipo de diésel Entonces por eso No traen los motores diésel Y a lo mejor Se limitan Está totalmente limitado Por la calidad De nuestro diésel Y luego también La gente que Desconoce un poco Bueno estoy Es tema de otra cosa Pero por ejemplo Cualquiera que ve Un auto diésel Aunque sea nuevo A veces que arranca Y saca mucho humo Y dices Bueno pues es auto nuevo ¿Cómo está sacando tanto? Aunque no lo crean Eso no es tan contaminante No parece Simplemente son partículas Disueltas Que se disuelven Vaya en el aire No es tan contaminante Como pareciera Bueno ¿Qué les parece Si vamos a un corte Y regresamos con más Aquí Aventura Automotriz Métale el freno Que vamos a hacer una pausa Esto es Aventura Automotriz Aventura Automotriz Métale primera Que continuamos El viaje En esta aventura automotriz Aventura Automotriz Cada vez que subas a tu auto Recuerda que alguien Te espera en casa Asesoría jurídica En Aventura Automotriz Continuamos con más Aquí en Aventura Automotriz Y para concluir Este tema de los autos híbridos Ventajas Ventajas Pues la economía de combustible ¿No? Vas a meterle a lo mejor 40 litros de gasolina Y en lugar de que te rindan 10 días Te va a rendir el doble Contaminas mucho menos Contaminas mucho menos Contaminas mucho menos Este Tienes las ventajas Fiscales Fiscales que ya nos decía Arturo Y Bueno Tienes un coche que te hace ver único ¿No? Sobre todo en los que son Diferentes como el Prius El CRZ Y Y bueno ya Porque los demás si son como Muy parecidos a los demás Son Un normal Nada más con el motor híbrido Nos faltó mencionar también Por ejemplo La Cayenne La Cayenne Pero bueno Ya estamos hablando palabras Mayores El Jetta híbrido Que anuncian que va a llegar A finales de este año A México Y Y bueno el Fusion Que ya desapareció ¿Desventajas? Desventajas El precio Totalmente Mucha gente dice Cuesta 100 mil 200 mil pesos Más que un Un auto equipado El El equiparable Y pues por eso la gente dice No Me ahorro ese dinero mejor Mira el mantenimiento Es sencillo Porque al haber menos piezas En fricción Hay menos desgaste Pero la bronca Es por ejemplo Las baterías Estaba platicando ayer Con mis amigos De Honda Y me platicaban Que por ejemplo La batería Del CRZ O del híbrido Del Civic La batería normal La del motor Este de combustión Te cuesta 3 mil 500 pesos Cuando una batería Normal te cuesta Por los 2 mil pesos Algo así Y luego vete a ver Las baterías Del motor eléctrico Arriba de 35 mil pesos Si Ese va a ser el problema Cuando esos autos Empiecen a requerir Ese cambio de baterías Y todo El costo El costo Y que hacer con ellas Desacerte Porque es como las baterías De los teléfonos A lo mejor Y son más contaminantes Ajá Al final Exactamente Ahí viene la bronca Entonces ahí es donde yo opino Bueno por qué no Mejor desarrollar O meterle más Al motor de combustión interna Y este Hacerlo más eficiente Porque De un 100% Que se De la energía Que se genera En el motor Este de combustión interna Se aprovecha Solo el 20% El resto Se desperdicia En calor En gases En todo Nada más un 20% Entonces se podría Este Agregar algo Arreglarlo Mejor Perfeccionar los motores Y que Rindan un poquito más O los motores diésel Exactamente Aquí la bronca Bueno es Pemex Desgraciadamente Hay motores diésel Muy buenos Que en Europa Si tú te fijas En Europa La mayoría de los autos Son diésel Más del 60% Más del 60% Del parque vehicular Es en diésel Precisamente Por lo que decías tú La economía El torque Que le pueden sacar La potencia Que pueden desarrollar Con esos autos Y me imagino Que debe ser más barato Para ellos Que la gasolina Como era aquí Pero como empezaron Y ahora el diésel ya cuesta lo mismo O más que la gasolina La gasolina que no ocupan allá Nos la venden aquí bien cara Exactamente Aquí somos país petrolero Tú les mandas el petróleo Y te revisan la gasolina Bien cara Carísima Pero bueno Otra vez Desventaja Yo diría Que son feos Los estaba viendo ahorita Lo googleé Y sinceramente No me gustaron Especialmente este de Honda Que me comentabas Está Está chistosito Es como para el que quiere Este Lucirse Porque además Viene Viene en un color verde Choro matutino Que no inventes O sea No pasas desapercibido ahí Pero por nada Y este Y tiene ahí sus cositas No es muy potente Pero si presume ser deportivo Tiene por ahí un botoncito Que es Que es este Como las El turbo de Kit Ah si ¿Te acuerdas? Yo no lo conozco bien Que supuestamente Te va Vas andando Y te va cargando una pila Y de pronto Presionas este botón Y te da un extra de potencia Un nitro Así Ándale Ándale No te pegas a los videojuegos Pero bueno Órale No es que Ese auto es para dos plazas Yo no lo conozco bien Si Es para Supuestamente para cuatro Pero las plazas de atrás Son ridículas No caben ni mis hijos No Entonces Entonces es nomás Para que pongas el cartón Las chelas La hielera Ahí va La hielera Ajá Y este está un poquito Bueno yo soy muy crítico Y hay cositas que pues no Pero bueno Está bien Además no está tan caro Son como por 170 Un poquito más Ah no está caro No de hecho es más barato Que el Civic Más barato Bonito Necesitarías ver el 335 Que te decía híbrido Si porque los que vi ahorita Sinceramente Hermoso Bueno es que BMW Aquí tienen uno Y de hecho es color blanco Color como blanco Con chanacar No está hermoso Hermoso Acaban de Hablando de estos autos Acaban de presentar el i3 Ah lo vi Si 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 Poca Poca Su concepto de ellos Ajá Y tenemos uno muy parecido Ahorita en nuestra foto De portada Quienes gusten verlo El i8 Este también El próximo sedán Está guau Precioso Increíble Bueno Cambiando un poquito de tema Ya dejando los autos ecológicos atrás Vamos a hablar de otra cosa ecológica Medio de transporte Que son las bicicletas Este Es más que nada Para resolver una duda Que me hicieron llegar Del público Bueno De los que Una niña que nos escuchó Yo mencioné En programas anteriores Que la bicicleta Necesita una placa trasera Para poder transitar Por Cuernavaca Y si Efectivamente En el reglamento de tránsito Para el municipio de Cuernavaca En su artículo Onceavo Especifica que vehículo Está en la lista La bicicleta Bicicleta Y triciclos ¿No? Bueno De estos De los Con los de los tamaleros Para que no se confundan Este Ya en el artículo 17 Dice que las motocicletas Motonetas Biciclos Bicicletas Triciclos Remolques Y semiremolques Llevarán una sola placa Colocada en la parte posterior El artículo 18 Y especifica que las bicicletas Y triciclos De rodada menor a 65 centímetros En este caso 26 pulgadas De diámetro No necesitan dicha placa Para que Este Se vayan dando Como que la idea Del tamaño de bicicleta Que necesita una placa Para circular Por las calles De Cuernavaca A ver si les quedó Ya un poquito Aclarada la duda Porque decían que era una fumadita Y que yo me había inventado Que me había sacado de la manga Pero no Efectivamente Ya le había dado una leidita Al reglamento de tránsito Y me llamó mucho la curiosidad Este La atención De que Decía de que De que necesita una placa Una bicicleta ¿No? Igual A partir de rodada ¿Qué? 26 26 pulgadas De la de los tamaleros ¿No? Sí Pero yo no he visto ninguno Que traiga A lo más que he visto Es que le pongan un frut Si no para que haga ruido Para que haga ruido Como turbo El turbo Bueno Habrá que preguntarle esto Al director de tránsito A ver si nos puede visitar En los próximos programas Esperemos que pronto nos Preguntarle ¿No? ¿Por qué? ¿Qué sanciones Son acreedores Estas personas Que van en bicicleta Y no transportan Su No traen puesta Su placa ¿No? Y también ¿Por qué se llegó Esta conclusión? Porque leyendo Más artículos Dicen que al igual Que las motonetas Y motos Deben de transitar Por Igual como si fuera Un vehículo No rebasar Y no sé qué No pueden transitar Por Sentido contrario Por las banquetas Sí Porque luego Son bien imprudentes También Otra vez es una bicicleta A mí me ha tocado ver Cuántos en el Tiengs Que van hasta con la moto Sí, claro Y creen que porque van Con la La pedorrera ahí Todo el mundo se va a abrir Pero no faltará La viejita que es lenta O el que no reacciona O no sé Y puñetronas llevan Minimo le pisa Los callos Pero qué extraño ¿No? Una bicicleta Sí, no No se me hace Digo, en lugar de fomentar Esto, la cultura De hacer ejercicio De usar menos el carro Porque hay personas Que llevan el carro Hasta para ir por las tortillas ¿No? Todo Te pueden Este Puedes llevar tu bicicleta Pero imagínate Tener que pagar Tener que pagar tu placa Para poder transitar Con tu bicicleta Sí, no Está medio loco eso Es algo medio extraño ¿No? Y creo que ya se nos pasó El tiempecito De este De este bloque Vamos a continuar Con la asesoría legal Y vamos a hablar De los seguros ¿No? De la importancia Que tiene adquirir Un seguro En este caso Por la delincuencia Que se ha estado viviendo Últimamente En el estado Y en cualquier parte De la república Un seguro Para el robo De tu vehículo ¿No? Las características Que debemos de buscar En un seguro ¿No? Teníamos un invitado Que pues a la mera hora Creo que se rajó Le dio miedo Pero bueno Aquí nos lo vamos a aventar Nosotros ¿No? Sí, el tema de los seguros Es muy complicado Bueno ¿Qué les parece Si vamos a un A un comercial Y regresando Ya hablamos Perfecto Nos adentramos al tema Déjame nada más Poder mandar un saludo A doña Margarita A mi esposa Este A los chicos de Toyota A los hijos de Ransferi Este Ángel Ay perdona Nos acaban de dar los nombres Y se nos olvidaron Un abrazo A los tres Y a su esposa también Mira por aquí Nos hicieron llegar Un comentario De Eric SD Con respecto A los autos híbridos La batería normal Vale aproximadamente Dos mil ochocientos Y la del sistema híbrido Tiene la opción De reemplazar ¿Qué dice? De reemplazar Una celda La que está dañada Y no necesariamente La pila completa Que vale Sobre Cuarenta mil Pesos Madres Pero eso solamente Es en algunos autos Por ejemplo Eso el Prius Si tienes esa opción De cambiar por celda Pero los híbridos Creo que de Honda Y eso Creo que si tienes que cambiar Todo Toyota si tiene esa parte El Prius Puedes cambiar por celda Y creo que en otras marcas Es paquete completo Es que como te decía Toyota planeó ese auto Desde cero Es pensado para ser un Y Honda En particular Con el Civic Pues fue como que A ver ya tengo la carrocería Igual que el Chiquito Igual que el Jetta Lo montamos Lo acomodamos Y Prius Si fue especialmente Bueno hasta las llantas Son especiales Bajo Bajo este Baja fricción Como un cielo Si Que caros son estos carros Ecológicos Bueno ahora si vamos a la pausa comercial Y regresamos a Aventura Automotriz Métela el freno Que vamos a hacer una pausa Esto es Aventura Automotriz Aventura Ahora Métela segunda Que esta aventura automotriz Se pone mejor Aventura Automotriz Revisa la presión de aire de las llantas Al menos cada tres semanas Y que sea en frío Esto te ayudará a mantener consumos bajos Y alargar la vida útil de ellas Asesuaría jurídica En Aventura Automotriz Ahora si vamos a comenzar a hablar De este tema tan importante Que son los seguros del automóvil Para o en caso del robo ¿No? Robo o extravío Como luego te lo ponen ¿No? Si A lo mejor lo dejaste en otra calle Y no te acuerdas Un borrachazo por ahí ¿No? Si fíjate Lucy Como decías hace rato Por la situación Que estamos viviendo Desgraciadamente Ahorita Yo creo que es Es este Pues necesario Es ya requisito Y que bueno Que por Por unos ya requisito Aquí en el estado No es de que si quieras O no Ya es como que Algo que tienes que hacer Sí Porque si se ha dado Últimamente El caso de robo Expuestos a eso Los que manejamos Los que manejamos Cualquiera Ya sea un golpe Laminero O te estampaste Con el poste Un peatón Que Dios no lo quiera ¿No? Cualquiera Pasó el cuate De la ruta Y finalmente No tienes el coche ¿Cuál es el coche asegurado? ¿Cuál es el coche asegurado? Ahora ¿Cuáles son los requisitos Para asegurar un auto? Ahora Hasta donde yo sé Antes te pedían Por ejemplo Que llevaras el auto Y era aún más engorroso Ahora todo puede ser Vía telefónica Si quieres contratar Directo con la compañía O por ejemplo En el banco En el banco De tu preferencia Bajas con tu tarjeta De circulación Checan tu número de serie Ven qué versión es En su base de datos De ellos Te hacen el cálculo Te dicen es tanto A qué cuenta te lo cargo Y sales de ahí Ya con tu auto asegurado Ya es Pero aguace Porque muchas veces Ellos no tienen Bien el registro O sea A veces Cuando ves pérdida total Sobre todo Se ponen tan quisquillosos Que si tu auto Tu póliza dice Es este Tres puertas Es cinco puertas Y tiene piel Y de repente Tu coche no tiene En piel Y fue una confusión Del banco O sea A ellos les vale Y dicen Pues es que no es La misma versión Y no te lo pago Y tienes que hacer Ahí un trámite Y tienes que Que hacer reclamos Y esperar Es un relajo Yo prefiero ahí En estos casos Lleva tú La tarjeta de circulación Y verifica Que efectivamente La versión Que manejan La factura Sea la versión Que tienes En la computadora Porque no siempre Están actualizados O no siempre Son las mismas versiones Entonces Esos son los requisitos Realmente no es Nada engorroso Llegas al banco O a la institución Con tu tarjeta Ven el número de serie Buscan la versión Que ellos tengan Como dice Miguel Y estás asegurado Dicen a qué cuenta Te lo cargo A qué tarjeta de crédito Y es importante Que tengamos siempre Los papeles en orden Desde las facturas Este Las verificaciones Los reemplacamientos Porque Cuando espera total Te repito Se ponen tan quisquillosos A veces A veces hasta el duplicado Te piden De las llaves Y si no las tienes Es un descuento Y es medio engorroso Y también hay facilidades Cuando por ejemplo Tienes la posibilidad De grabar las partes Que son robadas También te aplican Un descuentito Por ahí Si se supone Que si tú tienes Grabado el auto Con Identicar O alguna otra marca No pagas deducible En caso de que te lo roben De que sea por robo Tú no pagas Ningún deducible Esa es una de las ventajas Y el grabado No te cuesta Lo absorbe La compañía de seguros Entonces Esa es una Es una ventaja Para Si en caso De que te lo lleguen a robar Tú no pagas El deducible Que a veces Hasta del 10% Del valor del vehículo Entonces Si es una lanita Te puedes Ahorrar ahí Voy a ir a asegurar Mi bicicleta Con eso que también Es vehículo Voy a ir a asegurar Es un vehículo automotor También toman en cuenta La edad La zona Donde vives Donde manejas Donde anda el auto La zona donde manejas Este Bueno hasta el sexo Y eso no es Por discriminación Pero Pero si te hacen Hasta la La pregunta Es hombre o mujer Quien lo va a manejar Si O sea todo eso Lo meten en una especie De cotizador Y de ahí te manda Estadísticamente Los riesgos ¿No? Y digamos Si tú eres una persona De entre 18 Y 25 años Estos chavos Que se ponen Te ponen más riesgo De chocar ¿No? Y es más caro Es más caro Es más caro Ya cuando eres Una persona mayor Un don Con hijos Y todo Ya es un poco más económico Pero si toman en cuenta Muchísimos detalles Si vives en la ciudad De México En Morelos Ajá En Morelos Vives en Donde sea Que sea una zona Muy tranquila Pues no hay tanto riesgo Pero si es Donde es tráfico Hay mucho robo Hay mucho asalto Pues obviamente Interesos mayor Y vas a pagar más Y cuando ya lo tienes asegurado Y tienes un percance Al siguiente año Pues te la dejan caer Te cobran el percance ¿No? Ya te dicen Es que ya tuviste Este... Pues un incidente por ahí Entonces pues va a tener Que subir la... La póliza La póliza El modelo del vehículo Para asegurarlo Tiene que ver Porque me habían comentado Que modelos anteriores Al año tal No los pueden asegurar Porque pues ya no tiene caso Era lo que me habían comentado Depende del tipo de cobertura Cobertura amplia Que es generalmente Para los coches Bueno Nuevo Pues si ya tienes un coche De... No sé Modelo 90 Aquí ya está medio Feón 90 hacia atrás Ajá Te aseguran nada más Contradaños a terceros Así es Si ya no porque O sea a lo mejor Le vas a dar un madrazo A la puerta Y te va a costar La mitad de lo que puso El coche Y pues ya no le combina A la compañía Si porque se dio el caso De un amigo Que trae un modelo viejito De posibilidades económicas Muy escasas Y trae un modelo 87 Y llegó al asegurador Y le dijeron No, no te podemos asegurar ¿Por qué? Y yo quiero estar asegurado No, pues es que Ya es modelo viejito Ya es modelo pasado No tiene caso Que lo asegures Te va a salir muy caro Dicen no Piden que seamos responsables Y cuando quieres Cumplir con la sociedad O preocuparte por tu vehículo Por tu propio bienestar No te dejan asegurar el vehículo ¿No? Te limitan Te limitan un poco Por aquí estaba leyendo Unos requisitos Demasiado básicos Para poder asegurar un vehículo Dice llevar el vehículo Tener el vehículo en buen estado Inspección de riesgo En caso de que sea un vehículo usado O compra-venta Bueno, de segunda mano Por así decirlo Solicitud de seguro Debidamente llenada Una copia De una identificación Del propietario Licencia Y certificado médico Del conductor ¿Para qué el certificado médico? Pues para que no estés bien pacheco No se lo vayan a vender A alguien que anda Medio borrachín Siempre Sí Pues yo creo que también Para cuidarse ellos ¿No? Si es una persona Que a lo mejor tiene No sé, diabetes O sufrir el corazón O todo esto Pues tienen que cubrir El riesgo De que te vaya a dar El patatuz ahí manejando Manejando Imagínate nomás eso Ajá No, igual Y el certificado médico Para alguna persona Este, con alguna discapacidad ¿No? Para que acredite No, pues este Esta persona No puede usar tal pierna Pero está Está completamente Apta para manejar Un vehículo Fíjate que ese detalle Es muy importante Lucy, que bueno Que lo mencionas Porque No se Como dice Arturo No se Ahora ya no se revisa El coche Nada más Confían en que está Bien en buenas condiciones Pero hay Habrá mañosos que digan Pues ya le di en la madre Lo aseguro Y en un mes Les digo que choqué Y que me lo arreglen ¿No? Sí, claro Pero igual a los conductores No les preguntan Yo tengo un hermano Que es sordo Y yo me pregunto Bueno, si él lo asegura Cómo le van a hacer Para atenderlo En caso de una necesidad Obviamente Él no va a hablar Por teléfono Y va a llegar El ajustador Suponiendo que se pueda Que se pueda Poner en contacto con él Cómo se va a entender O cómo le va a explicar O sea, ahí como siempre Volvemos a Es que no hay No hay que ver tantos detalles Pero sí nos falta cultura Sí, totalmente Ahora lo que está haciendo El gobierno del estado A mí me parece bien Que finalmente te obligan Para hacer el trámite De reemplacamiento Que de menos tengas Un seguro de daños A terceros ¿No? Para cubrir el golpe Del afectado Y aunque tú te quedes Con tu golpe Si no tienes lana Para arreglarlo O lo que sea Pero de menos Cubres esa parte ¿No? Pues sí Principalmente el servicio público ¿No? Esos son los que deberían Porque esos son los No sé si los vayan a obligar Igual Porque son los que siempre Andan chocando Pegando Y es un lío Que te paguen Como dice Miguel Y te llegan Te chocas con un taxi Y te llegan 15, 20 Sí, ya sabes Con la caguama en la mano Y a ver A quién le parto su ¿Quién fue? Sí Bueno, fuera que la caguama Caray Si te llega a todo el sitio De taxi Los agregados El cahielo El bastón Con todo Por aquí otro requisito Que me marca Es el vehículo Debe de poseer Al menos dos sistemas De seguridad Esto como para que Es igual que el Que cuando una persona Va y solicite un seguro De vida No creo No creo Yo creo que más bien Pues para cubrir sellos Te voy a subir tu coche Pero pues también Échame la mano Ayúdame Que yo te ayudaré Entonces te dicen Pues ponle Por lo menos una alarma La cecilla La cecilla El pic pic O el candado Trova palanca Película antiasalto Que bueno Creo que no sirve de mucho ¿Verdad? Alguna situación así Más que nada Para asegurar Para que sea menor El riesgo De un robo O una perdura Mira Fíjate que datos Tan importantes Otra cosa también Que a veces No cubren los seguros Cuando tú le metes Accesorios a tu auto Que le pones este No sé Unos rines Y te los vuelan Entonces ahí viene Un relajo Porque si no son Los rines Que traía de agencia Y no metiste La factura De los rines Exactamente Te quedas En ladrillos De por sí No te los pagan No todos te pagan Los rines No Ese es un problema Por ejemplo Un buen sistema De sonido Que le metas Hay unos buffers Que ocupen Toda la cajuela Y todo Te los vuelan Si no metiste La factura No te lo pagan Vas O sea que todos estos Accesorios agregados Al vehículo Los tienes que facturar Para el seguro Ah fuerza Inmediatamente que los compres Se los pongas O no Metes tu factura Si Órale No sabía Ellos se van a limitar A pagarte Lo que La versión que tú Estás avisando En tu tarjeta de circulación Si tú lo tuneaste Por ejemplo Que es una pintura Así carísima Bien padre Y todo No te la pagan No pues me dijiste Que era verde Y ahorita ya lo traes rojo Con un minicito Y toda la onda Sí Órale Qué interesante Esa es parte de las letras chiquitas ¿No? Que ves que nadie lee Todo eso ¿No? De coberturas Y a veces no sabes mucho De tu seguro ¿No? Todo lo que te cubre A veces te cubre Gastos de hospedaje Te cubre Auxilio vial Te cubre muchas cosas Autosustituto Autosustituto Hay unos que te ofrecen chofer Si tienes un percance Y no hay quien te lleve Te llevan Pero eso sí Hay que saberlo leer Muy bien en las pólizas Porque muchas veces Te dan el papel El seguro Con tu póliza Y nunca la lees Nunca Jamás te enteras Hasta que tienes un percance Ya le hablas al ajustador Pero ahí hay muchas cláusulas Que tienen muchas ventajas Que podemos usar Y no las usamos Por ahí nos comenta Nuestra operadora Que ya nada más Necesita el chofer Sin camisa Con lavadero Este guapo Ya lo demás Es lo de menos Con tanguita Su gorrito De chofer Nada más Bueno Vamos a una pausa comercial Y antes de irnos Les recuerdo Que nos están sintonizando A través de www.elchoromatutino.com El teléfono en cabina Es el 311-6050 Para cualquier saludo Duda o aclaración Vamos a una pausa Y regresamos Con más Métale el freno Que vamos a hacer una pausa Esto es Aventura Automotriz Aventura Automotriz Cambio de velocidades Métale tercera Que esto se pone mejor Aventura Automotriz Aventura Automotriz Antes de cruzar la calle Observa ambos lados Y siempre haz contacto visual Con el conductor Seguridad vial En Aventura Automotriz Y continuamos con más En Aventura Automotriz Como ya lo escucharon Vamos a A seguir hablando De la seguridad vial Tan importante Y que muchas veces La gente Hace caso omiso A todas estas recomendaciones Que se les dan Hasta parece trillado Estos temas Y estos consejitos Pero no hacen No hacen caso A nadie le gusta Que lo regañen Exacto Siempre 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 tiene que haber Un rebelde Un rebelde sin causa Pero sabemos Sabemos muchos Y en este caso Hoy vamos a hablar De la capacidad Viene el traje Vienen los tenis Viene la mochila del gym Viene no se que Un mont Atrás en el asiento trasero Traes tus toppers Traes ropa sucia Traes zapatos Traes tu lunch Y por ahí sepultado Viene el hijo Abajo de todo La ropa ¿Tu esposa tiene auto Arturo? Si 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 Claro que si Bueno Tu esposa Debe saber muy bien Lo que es tener un auto Con niños Si No Total Es una extensión De la recámara De los niños De la recámara Vas a cambiar La velocidad Te sale el muñeco Ahí La paleta tirada Y entre todo Todo ese desmadre Que a veces tenemos En el coche Los que tenemos hijos Este De repente Lo empezamos a cargar De cuanta cosa Si No inventes Ahorita estoy posteando Una imagen De un coche Que me encontré ayer Aquí en Indiana Veanlo Está De no inventes Es un bochito Pero va Lleno 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 ¿Cuál bochito? Es una mudanza Es lo que Pero Tiene Hasta la bicicleta En el toldo Trae la silla Del jardín Trae estas sillitas Como huevitos De Las huevonas Esas sillas No lo quería marcar así Pero ya lo dijiste Trae una bicicleta Encima Este Por dentro del vehículo Está bien que sean Aguantadores Y toda la onda Pero se ve que trae Una bolsa de ropa Bueno estas bolsas negras Que ocupan comúnmente Para la basura Viene Llenísimo Viene a tope El pobre bochito ¿Y cuántos no hacemos así Arturo? Que con nuestros coches Los llenamos Y a veces Exageradamente ¿No? Los coches Están homologados Para cierta capacidad De pasajeros Las camionetas Para cierta carga Y a veces Y a veces lo agarramos Como si fuera Si de hecho Te puedes dar Una vuelta Los fines de semana En las gasolineras De las autopistas Y ahí te los encuentras Que ya los dejó tirado La mamibán Como dirías Y se bajan 12 personas Y traen todavía arriba El maletero lleno Y de esas maletas Para transportar Ajá Las cajas Las cajas Las grises Todo Y dices Oye no Pues por eso Te dejó tirado ¿No? Si no Y fíjate Y es muy cómodo Por ejemplo En las mamibán Yo hice la mudanza A mi casa En la mamibán Quitamos todos los asientos Y fueron tres puertas Deberías de poner el ejemplo En lugar de que te quedes callado Empiezas a ventilarte Aquí Si verdad No pero La hipocresía no Soy bien bocón Eso si Hablando Los automóviles Según su tipo De carrocería Y homologación Tienen ciertas capacidades De carga Ya sea de personas Carga en general O de arrastre El exceder esas capacidades Puede causar Desde un consumo De combustible muy alto Hasta accidentes Muy muy fatales Y como lo mencionas ¿No? Están los taxis Estas Suburban ¿O cómo se llaman? Los que traen Abertura En mucho espacio atrás Subame Esas exacto Que traen muy comúnmente En estos días de vacaciones Que viene adelante Como siete personas Y atrás los niños ¿No? No cabían Ya los echan para atrás Al fin son niños Van en la cajuela Comodamente Pero es una imprudencia ¿No? Llega a ocurrir un accidente Los que van a pagar peor Van a ser los niños De entrada Tapas toda tu visión Hacia atrás Sí Estás bajando la suspensión Le estás Este Fastidiando más al motor Porque necesita más Más potencia Para jalar Los frenos Van a calentar Se calientan No te responden igual Sufres el riesgo De Sobrecalentar las llantas También Bueno Son infinidad de cosas Las que te pueden Este Llegar a fallar En estos casos ¿No? Y en el caso De las camionetas También Yo he visto Camionetas Este Las estaquitas Ya sabes Tiene un motor chiquito De cuatro cilindros Que las ocupan Los materialistas Ah sí claro Entonces le meten Tonelada y media De cemento Y ves la La camioneta Así bien tuning Así casi arrastrando Sí Tipo mate En la película Que va ahí Sacando chispas En el piso Y así las llevan Ah no Y aparte Vienen rapidísimo O sea Se sienten Los conductores Estelares Y vienen rebasando Y te vienen echando Lámina 60 segundos ¿No? Y vienen pesadísimo Si son O cuando O cuando llevan Este El remolque Sí Que a veces No tienen el accesorio Adecuado La bolita esta No recuerdo Cómo se llama La que le pones Atrás en la camioneta El jalón O sea El jalón y su Ajá Y a veces Se la adaptan A sedanes O sea Pónsela A las camionetas Ya vienen preparadas Con motor grande Y todo Para poder arrastrar Porque una cosa Es lo que cargan Y otra cosa Es lo que arrastran Entonces hay mucha diferencia Y se lo pones A un sedán Y dices Pues igual vas a cargar Un Un este Una plataforma pequeña Con las bicicletas O las motos Es una bronca Pero si ya estás cargando Un cuartito Donde vas a poner más cosas Pues ya es un Un cuetote ¿No? Y muchas veces Son adaptaciones Nada más Sí Porque según el reglamento Si tú traes un remolque Debe de traer Su placa Sus luces Y incluso hasta un asistente Para el frenado Para el frenado Porque imagínate Vas corriendo En eso A lo mejor agarras Una curva No tienes la bolita Adecuada La unión adecuada Y pum Ya se te volteó La carga O a lo mejor Te frenas Y no tienes asistente De freno En el remolque Y ya se te embarró Atrás Se vino Hacia arriba Ya te hizo un desmadre O no lo llevas bien agarrado Y pasas un Un bachecito De esos que casi no hay aquí En la carretera Un vado O algo así Y ya se te salió Todo lo que traías atrás Bueno es todo Un total relajo Esto Bueno otro Otro punto a marcar De la importancia De traer el carro Vacío O este No traerlo lleno De varias cosas Innecesarias Comúnmente Como lo decían Hace un rato Toda la juguetería De los niños Hasta la Que es comúnmente Aquí en Cuernavaca Este Pues esto De traer el carro Limpio Sin objetos Que te estorben Es para que En caso de un siniestro De un accidente Pues tengas De donde agarrarte O este No sé Que no te estorben Las cosas Porque imagínate Vas a chocar Y encima de todo Este Te caen los zapatos Te Tres y tres ganchos De madera Con tu uniforme Ahí no Con tu traje Pues ya se te insertó Te duele la zapatilla Y te pega Ya en caso drástico Igual con los juguetes Que lo decían Hace un rato Se te pone debajo Del pedal Del freno Pues que haces Si te agachas A sacarlo Pues ya chocaste Ya te diste Ahí en la mamá Simplemente traes La botella de agua Y no la traes De segura Y de repente Se te meten En los pedales Y es un desmarso Si vas a frenar No frena Si no te permite O cualquier Estas gentes Yo no sé De dónde agarraron Esa modita De los kleenex Las cajitas estas Que las ponen En la sombrera de atrás Y salen volando Para qué carajo Si ni siquiera la alcanzas Exacto O de plano vas Todo el tiempo Moqueando Vas llorando Pues ponlos ahí En las piernas O en la puerta En la sombrera Cuando no la agarras Y hasta parece Que se siente Que se ve bonito O los que traen Un montón de juguetes No No es que es como Como esos Que le ponen La camisa de las chivas A los asientos No manches La toalla La toalla La toalla O la del cruz azul Pero bueno Se le pongan En la médica En proyectiles No En la médica Por favor Póngelo en el cofre Si Grafiteado Bonito Yo pensé Que para limpiarlo No Bueno Comentándolo Que se convierten En proyectiles Si efectivamente Porque hay gente Que trae Ya no sean los niños Que traen el tablero Lleno de juguetitos De miniaturas De Con muñecos de colección Atrás El peluche No el típico O el dadito No El zapatito En el Otro visor Si No pero hay gente Que trae Toda la zapatería Del bebé completo Ahí no Del mes Del dos meses Un año No Veinte años No el tenis No pero si Hay muy muy mucha gente Que trae Este Toda su parte Trasera No recuerdo Como se llama Bueno Traen todo su vista Obstruida Obstruida Exacto Y pues comúnmente Suele ser Este No ves Hacia atrás Obviamente Puede ocurrir Muchísimos percances Debido a que Traes tu vehículo Lleno de cosas Innecesarias Además que el reglamento Te limita Este A traer las cosas En orden Es Es obligación De un policía Si ve que traes Mucha carga Sí claro Y obviamente Se nota la suspensión O que no No te permite Ver hacia atrás O si Utilizar el El retrovisor Central Es multa Sí Sí claro No nos hagamos guajes Porque si nos Y deberían de aplicarla Porque digo Te vas el fin de semana A las gasolineras Principalmente porque ahí están Ahí en Tabachines Y ahí están tirados Principalmente las Las vans Que traen De Gringolandia Que las traen Chuecas o algo Y Vienen 10 12 personas del DF No Maletas y todo Y ya se les calentaron O los frenos O ya se les calentó El aceite de la transmisión O de plano Pues algo ya falló No la checaron Antes de salir Pero principalmente Mucho tiene que ver La carga Que vienen sobrecargadas Y la capacidad De la camioneta Pues ya no Ya es viejita Y todavía le pides mucho Pues no Ya no da mucho Así es señores Si están pensando En cambiarse de casa O ayudarle a un amigo A mudarse de departamento No usen el bocho O no usen las Las minibandes Usen la de Miguel Ahí nos podemos usar Unes servicios de transporte De mudanzas No pues no sean tan irresponsables Y contraten una mudanza No Está bien que sean vehículos Y que se sientan Que traen un super carrazo No Que aguanta todo Pero pues no No abusen de estas mudanzas Y tampoco se vayan por calles Donde crean que no hay Policías de tránsito Porque por ahí Por Río Mayo Es muy muy común Ver este Carros así En mudanza Convertidos en mudanza De que van evitando Avenidas principales Para evitarse La multa ¿No? Así que no sean irresponsables Y sean más conscientes Que pueden ocasionar Un grave daño Ya no sea tanto Este Hacia su persona ¿No? Sino que a su vehículo También puede causar Un grave daño A su economía ¿No? Sí O el otro El típico Que se te descompone el coche Le hablas al amigo Y con una cuerda Y vas jalando El otro auto ¿No? Sí Sobre la autopista Sobre la carretera Y pues a mí Eso se me hace Peligroso ¿No? Peligroso Muy riesgoso Si te llega a tronar Olvídate O no le frenas Cuando el de adelante Se frena Y Para eso Mejor este Pues asegúrenlo ¿No? Sí Claro Se te quedó Pues la grúa Bueno ya te da seguro De grúa Hasta los celulares Sí Nextel Telcel El banco Te da asistencia O sea ya quien De plano no No quiere usar una grúa O usar su seguro Hay quienes lo tienen Y no lo saben Exacto ¿No? Y ya te quitas de problemas Miguel Arturo ¿Qué creen? Ya son las 11 de la mañana Y ya se nos terminó el tiempo Ya llegaron las chelas No Ya te están hablando Para la mudanza A ver si se mochan Con las chelas ¿No? Bueno Se nos acabó el tiempo De este programa Pero recuerden Que el jueves Vamos a tener Muchos más Temas interesantes Como estos Que planteamos El día de hoy O quisimos O tratamos de plantear El jueves En punto de las 10 de la mañana De 10 a 11 A través de www.elchoromatutino.com Yo soy Lucy Gómez Y estuve con Miguel Ángel Díaz Un saludo a Ana De administración de Honda Gracias por escucharnos Arturo Gracias por tu compañía Adelante Recuerden Recuerden Tu número Tu teléfono ¿De dónde nos visitas Arturo? Claro que sí Es autoacabados Automotriz Mi número de Nextel Es 1-19-8484 Y la página de Facebook Es Alce Automotriz Ya llegó la modernidad Ahí nos podemos encontrar Servicios de mudanza ¿No? Saludos a mi esposa Un eslogan Para el servicio Saludos a la señora esposa De Arturo Y a mi hermana Que está muy triste En Ixtapas y Guatamejo Sufriendo Nos está escuchando Vía internet Se está mal pasando Pobre Yo no estaré escuchando Yo estaré ahí Metido en la playa Y las gatas Se acaba de despertar Porque se durmieron tarde Ah, qué dicha ellos Bueno, esto fue todo por hoy Y nos escuchamos el jueves Hasta la próxima Gracias Gracias Hemos llegado a nuestro destino Confiable y seguro Esperamos que el viaje Haya sido placentero En esta aventura automotriz Te esperamos En la próxima emisión A través de www.elchoromatutino.com Aventura Automotriz